Gracias. La reunión dio inicio con el informe de la Mesa de Adicciones sobre un encuentro que tuvo la Mesa el pasado lunes 27 de julio y que contó con la participación de la Magíster Jessica Suárez, que es la Directora General de Políticas Sociales en Adicciones y la licenciada Verónica Brasesco, jefa de Gabinete del Área, quienes explicaron el Plan Integral de Políticas Sociales en adicciones que estarán desarrollando en breve. Luego pasamos a debatir largamente, aquí hay que hacer una observación que nos parece pertinente traerla porque de alguna forma puede ser la introducción a también por qué decidimos mandarlo por escrito, el aporte de la dimensión sobre el examen del Procurador. Habíamos sobrevolado quizás los puntos del manual de funcionamiento y en esta reunión, gracias y también por un aporte muy pertinente de nuestra representante en dicho espacio, Marta Ayer, bueno, pudimos profundizar y se vio necesario dejarlo plasmado por escrito para poder así trasladarlo a la comisión en la cual ella nos representa, ¿no? Entonces, sobrevolamos sobre, por ahí, los puntos que nos parecieron más importantes y sobre las condiciones de la elección del Director Ejecutivo a fin de presentar la sugerencia presente, bueno, da cuenta la nota que enviamos, que se envió a través de Marta Ayer en la comisión. Nosotros sobre el artículo 6, fundamentalmente, no tomamos como, no válida, pero no aceptamos la observación sobre la antigüedad y la participación de las organizaciones miembros del Comité Ejecutivo. Entendemos la función y el rol del Procurador, sobrevaloramos su participación, entendemos también, me parece importante aclararlo, porque nos estamos dando como un proceso inédito con respecto al funcionamiento de esta institución. Entonces, desde ahí, todo lo que se fue como incorporando, innovando, nos parece, obviamente, superior, superlativo a como veníamos funcionando anteriormente y sobre eso, primero dejar como esa observación positiva de cómo se está dando este proceso. Para nosotros es muy importante. Sí, sobre ese artículo, mantener la antigüedad, o sea, sostenemos la antigüedad y la participación del proyecto original. Luego, para el capítulo 3, en los artículos 8 y 9, el Director Ejecutivo, a observancia nuestra, deberá cumplir con los requisitos de tener 3 años de antigüedad y una participación activa en las dimensiones y un mandato de 2 años con posibilidad de renovación en el cargo. Y un tema que salió con mucho, mucho consenso fue la continuidad en la transición mediante la asistencia por parte del Director Ejecutivo saliente, ¿no? De por lo menos 6 meses, o sea, que por lo menos en el intento y dentro de la formalidad que se pueda dar una instancia de hacer postas o una transición para no ser tan abruptos los cambios y para que justamente se pueda continuar todo lo hecho anteriormente y en el caso que se renueve o que se recambie esa figura, que se pueda como ver una especie de continuidad más que de ruptura. Y una designación, la designación del Director Ejecutivo, por supuesto, que pueda ser hecha por el comité entrante. Eso sobre el manual de funcionamiento. Luego pasamos a la actualización del Plan Urbano Ambiental, que se informó sobre las distintas organizaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico que participaron de la reunión, que convocaron los miembros del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental como instancia previa a los talleres de trabajo que se realizarán en el marco de la referida actualización. Sobre iniciativas de ley y recomendaciones, se presentaron los dos proyectos que ya comentaron los compañeros que me antecedieron en la palabra. Es la colegiatura de consultores psicológicos. Nosotros sobre eso no hemos arribado a un consenso. Por un lado, identificamos que no todas las organizaciones habían entrado de lleno a la lectura, entonces decidimos dar una vuelta más para la próxima reunión. También con un profundo debate en torno quizás a dos o tres posiciones. Una de ellas es que, por un lado, también se asume que ya es una actividad que está funcionando y que está dando servicios, incluso en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está con una dinámica muy fuerte, pero justamente desde ese lugar los miembros de la asociación plantean la necesidad de la regulación, por lo cual un sector dentro de los que debatimos entendemos que es importante que ya se haga una regulación de lo que está en vigencia, pero por otro lado también hay un disenso con respecto a titulaciones, a la cuestión más académica con respecto a los títulos y a la formación, y ahí sobre las otras especializaciones o profesiones, más bien dicho, estaríamos viendo los tópicos de si se aprueba o no se aprueba, pero queríamos darle un mes más para tratar de encontrar un consenso y darle una definición ya el mes que viene, en la próxima reunión. Se puede también adelantar que hay como una mayor cantidad de organizaciones que aprueban o que se aprobaría la presentación y por lo pronto no queríamos llegar a una votación, por eso desde la coordinación se planteó agotar todas las instancias para obtener el consenso. El segundo proyecto que estamos trabajando es de la creación de la unidad presencial de emergencias de la Fundación CEP, está siendo muy trabajado en la mesa que estamos llevando adelante de salud, sobre eso al final también voy a volver. Tuvo una serie de observaciones de forma y de fondo que ya las asumimos en la reunión posterior que las realizamos el día de ayer. Sobre el taller de actualización, también es lo que brevemente ya comentaron anteriormente, escenario de visión del plan estratégico, participativo y desarrollo económico. Por otro lado, lo que falta es ajustar detalles a fin de adoptar talleres para la evaluación y monitoreo, pero ya estuvo actualizado por Guillermo y por Jorge. Al final, nos dimos, tuvimos como un momento de mucha formalización en la dimensión. No recordábamos, tratábamos de hacer como una reconstrucción, estábamos en otro mundo también de cómo se había dado la mesa de adicciones, pero bueno, entendemos darle esta formalidad a través de una nota que se elaboró y se va a presentar a Jorge, al señor subsecretario de la Unidad de Coordinación del Consejo, porque entendemos que está tomando una envergadura los temas que estamos tratando en la mesa de salud, perdón, me estoy refiriendo ahora a una nota que presentamos, vamos a presentar a Jorge para poder constituir más formalmente o formalmente esta mesa. De público conocimiento, los temas de salud están siendo hoy como los más prioritarios, si bien es la coyuntura, bueno, y la dimensión social entiende que tiene una respuesta y una contención o un abordaje como para poder hacerlo más asiduamente. Es un tema que se viene planteando desde hace bastante tiempo dentro de la dimensión, se es subdividido o no, pero hoy por lo pronto quisiéramos abocarnos a esta mesa y está teniendo una regularidad semanal, así que fuimos con esta nota que es breve, se las leo, por la presente de los trabajos firmantes solicitamos su aprobación para la constitución formal de la mesa de salud dentro de la dimensión social. Como es de su conocimiento, son muchos los temas a trabajar en la dimensión social y muchos referidos específicamente a temas de salud, por lo que se hace muy difícil la mayoría de las veces su tratamiento exhaustivo dentro del horario en el que se constituye la misma. Por este motivo nos vemos reunidos fuera de los días convenidos para nuestra dimensión, cuando así lo meditaban las leyes o recomendaciones que acercaban las organizaciones del COPE. La mesa de salud viene funcionando, o este espacio más bien, online, desde el 30 de junio con una frecuencia semanal, los días martes a las 10 de la mañana y se firman todas las organizaciones que participan activamente de la dimensión. Así que es todo eso lo que queríamos trasladar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.